Todo se ha vuelto oscuro. No sé dónde estoy, dónde me encuentro, y pienso que no hay salida. Camino a ciegas. Busco una luz que arroje un fino oído de claridad. Veo el lugar del que proviene y sigo el diminuto camino que dibuja ante mí. Mientras avanzo, otras luces van iluminando mi camino y veo con mayor claridad hacia dónde me dirijo. Voy ganando seguridad. La luz crece en intensidad y veo que no estoy solo, que hay personas, asociaciones que me acompañan, orientan e informan arrojando luz sobre mi camino.